La Sede de Monsanto Estamos planteando una de las tantas deudas que tenemos en términos de soberanía venimos a plantear soberanía alimentaria venimos a repudiar la ley de semillas cuya autoría es de estar preso Esta ley de semillas que está impulsada por Monsanto pero que lamentablemente también el gobierno nacional la acompaña es una vuelta de tuerca más sobre lo que se viene haciendo en este país Hace no mucho tiempo acá marcharon los pueblos originarios protestando justamente contra lo que produce las malformaciones las deformaciones que sufren los pibes que viven en el campo producto de la fumigación con lo que produce esta empresa Hoy esta empresa quiere quedarse con todo el negocio de la semilla Cualquiera que haya vivido en el campo El campo sabe que antes se cultivaba con las mismas semillas que generaciones y generaciones de argentinos iban guardando de un año a otro Esta ley va a significar que para cultivar cualquier tipo de hortaliza cualquier tipo de flor cualquier tipo de fruta vamos a depender del único vendedor que se llame Monsanto y vamos a depender de sus productos genéticos y por lo tanto vamos a depender de sus productos tanto en fertilizante como en plaguicidas para poner otro ejemplo Eso significa una sola cuestión que miles de familias que tienen economía familiar o de pequeños agricultores van a terminar quebrando van a terminar endeudados como Monsanto que se va a transformar en el dueño de todas esas tierras y eso venimos a denunciar en este día Eso porque está íntimamente relacionado a nuestra soberanía nacional ¡BACIASI! ¡BACIASI! ¡Goladriaco! 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 ¡Goladriaco!